Muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su programa interactivo de salud Plan Médico. Para nosotros un enorme placer contar con la presencia de cada uno de ustedes todos los días de lunes a viernes a las siete y media de la noche a través de la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com, con transmisiones de manera remota todos los martes y todos los jueves, que hace posible esta plataforma que llegue pues a su teléfono inteligente. Este servidor, Braulio Guzmán, como siempre, acompañándoles durante toda la longevidad del programa y también mencionar una parte fundamental en el equipo de Plan Médico, el doctor Rafael Guzmán, que desde un principio ha pertenecido a este proyecto y que está encargado pues de hablar y revelar los misterios de la medicina integral. Temas que son bastante polémicos para nosotros, temas que pueden resultarnos un poco aburridos, pero él tiene la magia y tiene la forma de cómo hacer ese contenido asequible y digerible para cada uno de nosotros. Adiós, las gracias por regalarnos un día más de vida, darnos este regalo que de manera gratuita hemos recibido y que podemos utilizar para poder seguir cumpliendo nuestros sueños, seguir cumpliendo nuestras metas. Como siempre digo, somos agradecidos y somos bendecidos de poder abrir los ojos cada día, porque personas que tenían planes para hoy lamentablemente fallecieron en el día de ayer. Así que si hoy pudimos abrir los ojos, si hoy pudimos levantarnos de nuestra cama, si hoy pudimos agradecer a Dios por este nuevo día, por estar en el trabajo, por comunicarse con su madre, con su padre, con su pareja, con sus hijos, es ya algo por lo cual sentirse feliz en este día. Plan Médico, Programa Interactivo de Salud. Si es la primera vez que está sintonizando, pues ya tenemos más de un año y medio de manera ininterrumpida hablando sobre salud, sobre insuficiencia cardíaca, sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre cáncer, sobre pie diabético, sobre triglicéridos, anemia, etcétera. Tenemos pues un vasto servidor lleno de programas en la plataforma de Cachicha TV directamente en la plataforma de YouTube, donde usted puede disfrutar de este contenido que gratuitamente se le está brindando. Y como puede ver en el título del video de hoy o de la entrega que estamos haciendo, vamos a hablar sobre aquellos alimentos que son buenos para el corazón. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque si usted tuvo la oportunidad en el día de ayer de ver la programación que hicimos, estamos hablando sobre el marcapaso. O sea, ¿qué es un marcapasos? ¿Por qué se indica un marcapasos? ¿Cuáles son los síntomas que debe tener una persona para que sea apta para recibir quirúrgicamente este aparato que le puede alargar la vida? ¿Qué hace el marcapasos? ¿Cuáles son las contraindicaciones de esto? Y pues aprendimos, gracias de la mano del Dr. Rafael Guzmán, que esto es lo que va a regular las arritmias cardíacas. Existe algo llamado lóbulo sinusal que va a causar electrochocs, va a dar electricidad al corazón para que este pueda contraer y pueda bombear sangre. Pero cuando este nódulo falla, se va a producir quizás lo que es una bradicardia. No va a contraerse de la manera correcta ni va a producir la cantidad de contracciones que debe producir el corazón por minuto. Entonces, por eso se le va a hacer de manera quirúrgica la implantación de este aparato marcapasos que viene a regular y a potencializar la función que ha venido en decadencia del nódulo sinusal y pues va a darle los latidos que el corazón necesita. Este programa es muy extenso, es muy bonito y se tocó de manera detallada y los puntos importantes y claro sobre lo que tiene que ver en la implantación del marcapasos, contraindicaciones, precauciones transquirúrgicas y posquirúrgicas y le invitamos de manera especial a que vaya a verlo. Y por hacer ese programa de ayer es que vamos a hacer el de hoy, porque vamos a cuidar el corazón. Vamos a tratar de conocer algunos alimentos que tengo acá anotado 10 que estoy investigando, que son buenos para el corazón. Independientemente de la edad, sea usted un niño, sea usted adolescente, adulto o sea usted mayor o un anciano. Estos alimentos científicamente comprobados, conociendo los micronutrientes y la tabla o el label que tiene, los componentes, le van a ayudar a fortalecer el sistema cardiovascular, a recuperar la elasticidad de las arterias, a que la sangre fluya de la mejor manera, nos va a ayudar a mantener un sistema cardiovascular en óptimas condiciones y a tratar de prevenir pues insuficiencia cardíaca o prevenir taquicardia o alguna bradicardia. Así que tenemos aquí ciertos alimentos que pueden ayudar pues a prevenir arritmias cardíacas, taquicardias o a mejorar el funcionamiento del corazón. Y me gustaría empezar obviamente por el principio. Tenemos acá las nueces, señores. Las nueces que podemos encontrar en cualquier supermercado y más en estos tiempos que donde nos acercamos a diciembre, nos acercamos a la Navidad, yo de manera particular ya estoy adornando mi casa con arbolito, bombillito y lo demás. Las nueces nos faltan. En Navidad las nueces nos faltan. Es el alimento por excelencia y el alimento que debemos elegir para cuidar el sistema cardiovascular y cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido en aceite esencial omega 3 que va a proteger el corazón. Y varios estudios, incluso hemos hablado acá del omega 3, va a ayudar a disminuir pues la resequedad y la dureza de las arterias, haciéndola mucho más flexible y mucho más permeable para que la sangre pueda fluir de manera natural. Y esto va a rejuvenecer las mismas, o sea, las arterias. Y va a ayudar al sistema cardiovascular. Así que, en primer lugar, como alimento predilecto y por excelencia tenemos pues las nueces. Vamos a tallar, a tacharlas aquí mismo. Y seguimos con el segundo, señores. Este puede ser un poco quizás desagradable para algunos. Para otros, como es mi caso, no, porque ya yo me he acostumbrado un poco a consumir este tipo de alimentos. Tenemos el brócoli, señores. Miren bien, el brócoli que contiene ácido fólico, contiene hierro, contiene zinc, contiene calcio, contiene vitamina K y contiene antioxidantes. Van a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. Así que, tenemos que dejar a un lado el sentimiento de rechazo al sabor del brócoli. Y comenzarlo, aunque sea adornar con algún tipo de aceite, con algún tipo de esencia, un poquito de sal que tú le puedas poner, una pizca de sal para darle un poquito más de sabor. O ligarlo, si estás comiendo con arroz, con carne, ligarlo en salsa y comértelo. Pero el brócoli, a pesar de que tú le pones un poquito de sal por arriba, le pones un poquito de salsa, le va a ayudar por estos principios activos que contiene y por los cuales está compuesto. Le echamos el brócoli, señores. Y seguimos pues con el chocolate negro. Miren bien, con el chocolate negro no hay problema. Todos tenemos chocolate negro en nuestro hogar. Y si no lo puedo ubicar en su supermercado, puede ir al colmado más cercano y buscar su tableta de chocolate negro. El chocolate negro, aparte de ser delicioso, va a ayudar a la flexibilidad de las arterias. Va a disminuir la dureza de las mismas. Y también esto va a permitir que fluya mucho mejor la sangre. Además de que va a impedir o va a impedir o va a identizar quizás de que los leucocitos se peguen a la parte del endotelio o que se peguen dentro de las arterias. Evitando los taponamientos y que la sangre no fluya de la manera correcta. Así que el chocolate negro en porciones adecuadas, nunca en demasía, nunca con gula, te va a ayudar también a la parte de la prevención de problemas cardiovasculares. Señores, las fresas. Mira qué rico las fresas. Porque contienen flavonoides que es lo que van a dilatar las arterias. Y todo lo que dilate las arterias va a permitir un correcto flujo de la sangre. Y pues va a proteger el endotelio, haciendo que se pueda controlar la presión arterial. Así que usted puede hacer un sinnúmero de platillos con las fresas. Son fáciles de conseguir. Quizás está un poquito costosa, pero en las calles se le encuentran en buenas condiciones. Si las lava, la pueden conseguir hasta 100 pesos. Un bañito de fresas. Tener siempre un bañito de fresas semanalmente en su casa. Incluso hacer ciertas batidas o ciertos platicos. Unos desayunos con jamoncito, con queso, con galletitas de soda. Y unas fresitas en rebanadas. Le va a ayudar bastante. El curry. ¿Qué podemos decir del curry, señor? La conocida, la curcumina. Que posee antioxidantes. Obviamente que el antioxidante va a reubenecer las arterias. Limitando la acumulación de radicales libres dentro de las células. Y pues también tiene propiedades antiinflamatorias. Ya sea, no está solo para el corazón, sino para otro tipo de órganos o tejidos. Así que la curcumina, o conocido como el curry, en pequeñas dosis. Este que tiene un sabor extraño, un poquito picante. Pero según esta investigación, es buena también para el corazón. Si continuamos, bueno, tenemos este que, bueno, la gente lo consume. Consume de una o dos tazas. Y es el té verde. El té verde consumido de una o dos tazas. Ayuda, pues, a prevenir los problemas cardiovasculares. Ya que disminuye los niveles de grasa dentro de las arterias. Hay personas que lo utilizan para rebajar. Hay personas que lo utilizan como desintoxicante a nivel gastrointestinal. Pero acá lo tenemos también, que por esa propiedad de reducir las grasas dentro de las arterias. Al igual que el omega 3. Te puede ayudar bastante a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Miren qué chulería tenemos acá, señores. Miren qué chulería. Ácidos grasos importantes. Compuesto por el aceite de oliva. Todos tenemos aceite de oliva en nuestras casas. Los amantes del aceite de oliva, los que no, porque dicen, bueno, un poquito más costosos. Incluso para freír ciertos huevitos. Le da un sabor bien rico, aunque no es lo recomendable. Ponéselo un poquito por encima a las ensaladas. El aceite de oliva, por esta composición de ácidos grasos, te va a ayudar a la permeabilidad de las arterias y al correcto flujo de la sangre a través de las mismas. Señores, otro bien rico que tenemos acá es el salmón. El salmón que ayuda a reducir los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. Pues así el flujo de la sangre tiene mayor corriente porque también ayuda a la elasticidad de las arterias. El salmón bien delicioso, aunque es un poquito costoso, quizás no muy accesible para todo público. Pues podemos optar entonces por los primeros mencionados, que también nos pueden ayudar bastante. Señores, el penúltimo de esta lista, el vino tinto, antioxidantes como el etanol y ciertos polifenoles que tienen, van a prevenir la arteriosclerosis. El endurecimiento, señores, de las arterias. Van a impedir la acumulación de grasa dentro de las mismas. A pesar de que es delicioso y se puede sustituir este o viene a sustituir la cerveza, viene a sustituir el ron, el whisky. De manera mucho más saludable podemos consumir alcohol a través del vino tinto. Y tenemos la potencialidad de que posee antioxidantes que nos van a ayudar a eliminar radicales libres dentro de la célula y para un sinnúmero de funciones más. Y miren, diferentes legumbres avalan o ciertas legumbres están avalados por científicos que poseen ciertas proteínas. Que son importantes consumirlas en el día y que van a ayudar también al sistema cardiovascular. Así que estos alimentos que les traje en el día de hoy, quiero que usted lo adopte dentro de su rutina diaria o semanal de alimentación. De que usted lo corrobore con su nutriólogo de cabecera. Acá tenemos uno muy bueno, el doctor Rubén Rodríguez. En donde ha participado en diferentes entregas de plan médico. Hablando incluso sobre los beneficios de estos alimentos. Y lo puede encontrar así de igual manera en la plataforma de Instagram como doctor Rubén Rodríguez. Para que puedan corroborar la información de que acá de manera gratuita se le ha entregado. Quiero ir, quiero pasar ahora pues a una pequeña pausa comercial. Para que luego de esta reproduzcan un video en el cual nosotros hablamos sobre alimentación. Pero quizás no está relacionado a la parte cardíaca. Sino a uno de los problemas que también hemos mencionado acá que es el cáncer. En el segmento Disfrutar Aprendiendo, este servidor realizó una investigación en la cual mostramos 10 alimentos. Que son precancerígenos o que tienen altas posibilidades de causarnos cáncer a nosotros. Y que tenemos que tratar de disminuir su consumo. No eliminarlo porque va a ser muy difícil hacerlo. Sino disminuir su consumo para no caer pues en estos malos hábitos. En esta adicción que puede traer como consecuencia esta enfermedad. Señores que nadie desea. Desea las gracias por siempre quedarse con nosotros. Para mí es un grato honor también para el doctor Rafael Guzmán. Para la plataforma de Cachilla Contar con su participación. Le pedimos que comparte el contenido de Plan Médico. Un contenido educativo. Un contenido sin desperdicio. Que solo hace aportar contenido de valor, conocimiento, información. Sin morbo. Un entretenimiento sano. Información con contenido y no vacía. Algo que puede aprovechar. Y que nosotros los jóvenes, incluyendo obviamente en esta parte. Tenemos que empezar a adoctrinarnos cada día. En aprender y ver videos en plataformas digitales que nos enseñen algo. O nos dejen un mensaje. Así que vamos a una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos. Pasamos a ese segmento disfrutar. Aprendiendo donde conocerás. ¿Cuáles son? Esos 10 alimentos que pueden producirte cáncer en un futuro. Espero que este conocimiento de hoy sea aplicable en tu vida. Y que empieces a visitar el supermercado para que dentro de tu compra incluyas uno de estos alimentos. Así que vamos a una breve pausa comercial. Y regresamos en unos pocos segundos. No le cambies. Hola, soy Eloy Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. Recuerda, más vale prevenir que curar. Diariamente consumimos ciertos alimentos que pueden aumentar la probabilidad de que usted desarrolle cáncer en un futuro. Si le gustaría saber de cuáles alimentos estoy hablando, quédese conmigo en este video para que conozca 10 alimentos sumamente cancerígenos que consumimos diariamente en nuestra dieta. En primer lugar, señores, tenemos las carnes transformadas. ¿Quiénes de nosotros no nos gusta consumir un rico salami, una salchicha o un tocino? No quiero alarmarlos, pero les invito a que reestructuren su menú. La Organización Mundial de la Salud analizó 10 estudios científicos que demostraron que el consumo diario de 50 gramos de carnes transformadas aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorectal en los pacientes ya sea masculino o femenino en un 17%. Así que la próxima vez que vaya a consumir carnes procesadas o carnes transformadas, hágalo, pero de manera controlada y no llegue al exceso. Señores, número 2, tenemos la carne roja. ¿Quién nos saliva delante de un pedazo bien jugoso de carne roja? Pero este delicioso alimento esconde un oscuro secreto. También el mismo estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud demostró que el consumo diario de aproximadamente 100 gramos de carne roja puede aumentar en un 18% la probabilidad de que usted desarrolle cáncer colorectal en un futuro. Así que también le damos la misma recomendación de la carne pasada. Señores, número 3, las carnes bien cocidas o las carnes que están quemadas. Muchas instituciones nos dicen que cocinemos bien las carnes, pero que no la quememos. ¿Por qué? Cuando la carne se quema o se cuece demasiado, esto va a producir un sinnúmero de sustancias que caen dentro de grupos cancerígenos, denominados HAP o hidrocarburos aromáticos policíclicos, que pueden desarrollar en un futuro un sinnúmero de cánceres en los pacientes que consumen aproximadamente, como le decía, 100 gramos de este tipo de carne. Así que la próxima vez que vaya a comer carne roja, disminuya su consumo o quizás suplántelo por el tofu, que también puede ser algo alternativo a la hora de nosotros querer comer algún tipo de carne. Señores, número 4, tenemos las bebidas calientes. A todos nosotros nos gusta tomarnos una taza de café caliente, o una taza de té, o una sopa bien caliente. Pero, ¿qué pasa con esto? Según el Instituto de Investigación de Cáncer de la OMS, reveló que consumir o beber líquidos por encima de 65 grados Celsius puede aumentar la probabilidad de que usted desarrolle en un futuro cáncer de esófago. Así que ya lo sabe, por lo menos cuando vaya a consumir algún tipo de líquido, ya sea café, que no esté tan caliente, quizás por encima del tibio, podríamos decir. Señores, número 5, tenemos las bebidas gaseosas. ¿A quiénes de nosotros no nos da una sed específica? Una sed para beber agua, una sed para cerveza y ahora una sed para refresco. Pero esta bebida, aparte de que lo engorda y lo lleva a una obesidad, puede aumentar en un 48% la probabilidad en los hombres de desarrollar cáncer de próstata. Si esto consumen, aproximadamente más de una lata de refresco en el día. Así que ya lo sabe, no es que deje de consumir refresco, sino que lo haga de manera controlada, quizás una vez por semana, si es que aguanta. Señores, número 6, tenemos el salmón de criadero. Y sí, es cierto que el salmón está cargado de omega 3, un aceite natural que es indispensable en la dieta y en el consumo diario de toda persona. Pero, ¿qué pasa si le digo que los contaminantes orgánicos del salmón de criadero son muy perjudiciales para la salud? Así que no le estamos diciendo que no consuma salmón, sino que lo haga del salmón salvaje, que sus contaminantes orgánicos son menos dañinos que el contaminante orgánico que tiene el salmón de criadero. Así que consúmalo, pero sepa de dónde viene su procedencia. Señores, número 7, tenemos las pastas blancas. Y yo sé que a muchos de nosotros nos encanta comerlos durante toda la semana. Pero aparte de que nos engordan, también según estudios realizados por la OMS, hay una alta relación en el alto contenido de carbohidratos por estas pastas blancas y la aparición en un futuro de cáncer de pulmón, sin ni siquiera el paciente haber fumado previamente. Así que ya lo sabes, si va a consumir pasta durante la semana, que sea una o dos veces quizás. No lo consumamos en el día completo. Y si continuamos entonces con la número 8, que se encuentra concatenada, a la parte número 7 tenemos el pan blanco, que al igual que la pasta blanca, tiene un alto contenido en carbohidratos y también puede desarrollar en un futuro la aparición de cáncer de pulmón. Siempre recuerden, sin la necesidad de que usted haya fumado previamente. Así que, tanto el pan blanco como la pasta blanca, tenemos que disminuir su consumo durante la semana. Señores, número 9, tenemos el azúcar refinado. Y sí, el azúcar es bueno para el cuerpo porque incluso el cerebro funciona con glucosa. Pero también esta propiedad va a servir como vehículo y puede ayudar a que se multipliquen las células cancerígenas dentro de su cuerpo. Así que disminúyalo, por favor. Disminuye un poco el consumo de azúcar que se encuentra dentro de estos venenos blancos también. Y por último, señores, tenemos la número 10, palomitas de maíz. Es cierto que esto es un buen antojo y es un buen aperitivo. Pero, ¿qué pasa con esto? Los químicos que se utilizan para dar el sabor de la mantequilla, esas palomitas que compramos en los supermercados, pueden desarrollar en un futuro ciertas propiedades y principios activos que de una manera u otra aumentan el riesgo dentro de nuestro cuerpo de desarrollar cáncer. Así que la mejor manera de nosotros poder consumir palomitas de maíz es hacerlo de manera casera, sin mantequilla y sin sal, dentro de nuestro hogar. Es la forma más saludable. Señores, y como es de costumbre, siempre mencionamos los comentarios más relevantes que nos han dejado en el video pasado que publicamos con respecto a usos alternativos del Big Vaporú. Y estos fueron los que elegimos nosotros acá para mencionarlos en este video. Nos comenta acá Gina Bram, Dios mío, excelente video. Créeme que a partir de hoy empezaré a usarlo. Yo sabía que el Big Vaporú era milagroso, pero no tan fascinante. También nos comenta MR.Torres11, cuenta la leyenda que a partir de hoy los dominicanos usarán más que nunca este ungüento. Muy bueno, hermano. También nos comenta Yasnaya1804, a mí me funcionó con un hongo que tenía en una uña, 100%. También Sorinés18 nos dice, pero ¿por qué somos adictos a este producto? Esta ha sido mi droga desde que nací, hasta me lo comía cuando pequeña. Nos comenta acá también, Jocelyn Fría08, yo soy adicta a este producto. Puedo dormir sin mi marido, jamás sin mi ungüento. También nos comenta acá Pichardo5301, entonces la abuela siempre tuvo la razón. Haz un video de la crema deporte a ver por qué esa otra o esa otra que las abuelas usan para todo. También nos comenta acá Ingeniero Jorge Luis Pérez, es bueno también para las picaduras de mosquitos con un poco de sal molida. Baja la roncha al instante. También nos comenta acá JMC94, mi abuela que en paz descanse, me untaba mentor hasta pa' el mal de amor. Vean eso. Y nos comenta acá MR Brown, muy buenas recomendaciones y de algo que todos tenemos en casa. He llegado a usar el mentor si para algunas espinillas que siempre salen muy buen, muy bueno. Y nos comenta acá también Real Bonnie Pack, excelente investigación sobre el Big Vaporu. No tenía idea que servía para tantas cosas, tan cerca que uno lo tiene y ni siquiera sabía que le podría dar tantos usos. Gracias, son muy educativos tus videos. Y como siempre señores, recordarles que subimos videos cada semana, lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho amor. Queremos siempre informarles a ustedes con respecto a ciertas cosas que quizás puedan aportarle valor al conocimiento que puedan adquirir en el día a día. Este segmento se llama Disfrutar Aprendiendo que está concatenado al proyecto de Plan Médico. Y recuerde que también tienen la posibilidad de sugerir un tema para el próximo video. Nos gustaría saber en los comentarios qué otro alimento usted considera o puede conocer que también pueda producir a largo plazo o desarrollar cualquier tipo de cáncer. Así que nos vemos en otro video.